Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Comienzo con una previa. Usted, señor Sánchez de Real, en un momento dado ha dicho que esto es como una tribu en la que el macho alfa se lo acaba llevando todo. Entiendo que se refiere al cheringuito que montó la señora Aguirre en el PB para su jefe, para la señora Abascal, que ha acabado siendo esta movida que tienen aquí, llamada Vox. Entiendo que se refieren a eso. Estamos aquí debatiendo una moción patrocinada por Securitas Direct o bien directamente por aquellos grupos parapoliciales y filofascistas que se dedican supuestamente a desocupar y que son terriblemente peligrosos. Bien, yo la verdad es que nunca había visto una moción patrocinada por una empresa. Eso se lo dedicaba, no lo hacía sobre todo Adriana Lleida, pero bienvenido. La vamos a debatir. Unos datos y tres ideas. Datos. Se estima que hay 26 millones de viviendas en este país, en España, de las cuales 19 millones son primera residencia, de las cuales 3,4 aproximadamente están vacías, un 13%. Según datos del Ministerio del Interior, el año pasado, solo el año pasado, hubo 14.621 allanamientos. Sería muy positivo que ustedes supieran diferenciar entre una ocupación y un allanamiento. Pero son 14.000 y pico de 26 millones. ¿Sabe cuánto es? Un 0,060%. Eso es. Ese es el grave problema que usted plantea hoy aquí. Esos son los datos. Hasta aquí los datos. Tres ideas. La primera. ¿Saben cuál ha sido la principal y más importante desocupación este año? La de los Franco, en el Pazo y Meiras. La mejor. La mejor que ha habido. Dándoselo, recuperándolo el pueblo gallego. Viva Galicia CIB. Gracias a quien sea. Segunda idea. ¿Saben por qué del bombardeo, del bombardeo mediático, sobre todo este verano, en portadas y en según qué programas de televisión, hablando de Podemos, de los compañeros y compañeras de Inidas Podemos y de las ocupaciones? ¿Saben por qué es? Es muy fácil. No hace falta ser Noah Chomsky. Pues para tapar lo del rey emérito. Su fuga. Después de sus business con sátrapas saudíes. Ni más ni menos. Ahora me dirijo a quienes nos pueden ver y pueden creerse que esto es un problema. Quienes os mintieron con el Prestige, con el YAC 42, con el 11M, con la crisis, con las preferentes, con el rescate bancario, con sus másteres. Os están mintiendo también con esto, frente a lo que viene, frente al mayor martillazo económico en 80 años, te puedo asegurar que estás mucho más cerca de ocupar una casa de que te la ocupen. He aquí el motivo de que la derecha extrema y extrema derecha estén tan pesados con esto. Estos mismos que hoy te dicen en Madrid que puedes llevar a tus hijos a un parque, que no puedes llevar a tus hijos a un parque, pero sí a los de tus jefes, que no puedes tomarte un café, pero sí puedes ponerlo, que no puedes ir a ver a tu madre, pero sí puedes ir cada mañana en un metro atestado de gente para ir a trabajar. Son los mismos que hoy te juran y perjuran que te van a ocupar la única casa que tienes. Es mentira, es falso. No es que gestionen mal, es que tienen conciencia de clase, de su clase. La pregunta es si tú también la tienes de la tuya. Muchas gracias.